La Luz 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 Hola Si Yo estoy esperando tu casa La Luz La Luz Hola Roberto Hola que tal? Bien Amigo Bien también Andamos rápido antes que me decimos que nos vea Ok dale Vamos No pasa nada A las 3 da la función Si Si Quiero que miras tanto desde atrás decimos o no? No te voy a contar nada No decime si que vale el boné que te diga No te voy a contar Pero no es para que te preocupes A mi tío se le asaltó toda la semana pasada Y a mi prima Se le asaltó toda la semana pasada Y a mi prima se le asaltó a la semana pasada Y a una conocida se le dio Lolo Poco nomás Pero no se la agarró nadie No que la van a agarrar Las policías acá son todos tranquilos Sobre que son rezos y no va a haber Los propios del tanto Pero están bien tu tío y tu prima Si Pero Nos quedamos así con miedo obviamente Seguro Se brilla la galleta Se brilla la galleta Colabando Oh, amiga… no me va a gritar Especiado, cayendo Vemje. Yaally a la propia en ENSRUELA Colaborando, colaborando No, 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 no Dame tocatela Ap 굉장히 ¡Dame! 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 ¡Shh! ¡Quita! 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 Gracias amigo, qué calidad sonido. ¡Dame! 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 ¡Refraénero! ¡Las otras personas. ¿De la escuela de equipo te pasó arma? Asaltaron campeón ¿Quién? ¿No habrás ido al de la capucha? Pasó recién ¿Hacia dónde se fue? Se fue hacia allá Hope Bay, ¿a dónde es lo que te vas? Hope Bay, ¿a dónde es lo que te vas? Me voy a agarrarlo a ese placer Y bueno, ya sola, eh ¡Aquí está ese placer! ¡Vamos! ¡Muere! Espera, seguíle, Hugo Bay, seguíle Yo acá no le voy a agarrar, vale ¡Vale! ¡Cuidado! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?